Geometry Dash es un videojuego sencillo donde inicialmente te enfrentas a esto y cada vez la dificultad de los niveles va aumentando a medida que tú lo decidas un juego con un pequeño costo en el que entras y te ofrece una gran variedad de niveles nuevos por jugar cada día cada uno con su historia por detrás, efectos, increíble música que te llena de emoción y diversión como dije antes, la dificultad del juego puede aumentar conforme tú lo decidas siendo los demons de las dificultades más avanzadas que van desde Easy Demon hasta el temido Extreme Demon o bueno, si tienes Geode, Supreme, Legendary, Mythical, Infinity y Grandpa Demon cuando yo inicié este juego, solamente quería pasarme de Adlocked aquel último demon que había creado Robtop con una canción intimidante y que para mí era el nivel más complicado de todo Geometry Dash hasta entonces Un día decidí pasarme en el celular lo logré y creí que finalmente había terminado Geometry Dash pero realmente estaba iniciando algo cuando me pasé todos los niveles, entré a la pestaña Online un lugar en el que rara vez entraba a jugar pero entré y descubrí los Easy Demon realmente ahí es donde comenzó todo empezando por The Nightmare jugando Super para Cosm luego Infinity Circles y ahí cada vez queriendo jugar algo más difícil a su vez conociéndolos a ellos jugadores tan expertos que se pasaban de Adlocked en un intento que se pasaban Extreme Demons la dificultad inalcanzable para mí en aquel entonces Siendo Darko Daisy mi intento fracasado de primer Extreme Demon no tenía ni un Hard Demon completado era casi... bueno conforme conocí el juego decidí hacer lo mismo que aquellos youtubers subir mis propios videos de Geometry Dash todo iba muy bien para mí en ese entonces me divertía jugando en su tiempo Easy, Medium y Hard Demons sin embargo, algo en mí quería intentar jugar algo más complicado tener en mi lista de completados de esa carita de Demon que no tenía todavía me pasé mi primer Insane Demon me pasé mi primer Insane Demon después me pasé otro y otro y otro más nunca era suficiente este juego era genial no había microtransacciones todo era tiempo y habilidad pura tiempo el día que en serio decidí jugar Extreme Demons este juego cambió para mí totalmente inicialmente sí era divertido pero ahora se siente diferente es una dificultad muy superior a mis habilidades en las que hacer el recorrido de 0 a 100 sin morir se sentía realmente bien sin darme cuenta había caído en la adicción uno y otro y otro quería seguir como ellos los pros en el juego ¿pero qué me diferencia a mí de ellos? ¿el juego realmente es divertido o solo entro por costumbre? ¿ellos se divierten jugando esos niveles tan complicados o lo hacen para sentirse bien? ¿vale la pena gastar tiempo en pasarse esos niveles? hoy en día me he estado dando cuenta de varias cosas soy capaz de pasarme todo lo que me proponga si dejo mi salud mental de lado pero no me estoy divirtiendo entro y sí me da risa lo que puedo llegar a lograr pero todos los días intento, intento, intento dar lo mejor de mí sin embargo, es un esfuerzo que realmente podría usar en otra cosa como en el gym, o estudiar, o trabajar en mis proyectos este mes cumplo 20 ¿debería estar haciendo esto? ¿estoy desperdiciando mi tiempo? los youtubers tienen justificado jugarlo todos los días porque al final de cuentas es su trabajo sin embargo, mi canal desmonetizado bueno, eso es lo que me diferencia de ellos he intentado dejar el GD para siempre sin embargo, no parece funcionar siempre regreso y regreso sintiéndome obligado a hacer algo pero realmente no estoy haciendo nada últimamente estoy retomando el piano los idiomas, la arquitectura, el gym pero Geometry Dash realmente siento que me está afectando todos merecemos un tiempo de ocio, eso es claro pero creo que hay mejores tiempos de ocio debería ser un espectador más tal vez esa es la forma en la que pueda seguir disfrutando del juego no sé es una reflexión y pues realmente es un videojuego que es muy bueno es infancia al final de cuentas pero es algo que para un futuro no aporta nada a no ser como dije antes seas un youtuber exitoso seas, no sé raeves tal vez seas doggie eeeh guitar eeeh wilderman algo así se llama ese yuniper no lo sé yo qué sé pero en fuera creo que no vale la pena la verdad y ahí no lo sé y ahí y en fuera no lo sé ee ae y e ae 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.